Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es... 1, 3, 2, 0, de la serie 129. Despachado desde la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugarle limpio a la salud, no compre rifas ni juegos de azar ilegal. Es un mensaje de su lotería del Meta La Llanerita de los Colombianos. Repito, el número ganador es... 13, 20, de la serie 129. Despachado desde la ciudad de Villavicencio.